El Verbo viene a dar la salvación. El Verbo Eterno nos viene para juzgar. Pero no sólo viene para eso, también viene para salvar. Juan 3, versículo 17. Mediante un árbol con tres manzanas y con siete ondas. Este es el árbol grandísimo de la cruz, bien plantado y enraizado. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Mateo 16, versículo 24 y Lucas 9, versículo 23. Con esta cruz viene a curar los golpes de los enemigos. Y por eso, quien quiera seguirlo, tome esa cruz y sígale. Nos da las tres manzanas de su divinidad y humanidad y alma. La divinidad nos la da, infundiendo en nosotros su espíritu. El alma nos la da con el deseo penoso y enelante de la misma. Y el cuerpo con su muerte dolorosa. Y nos da las siete ondas para defendernos de los enemigos. Y estos son los siete sacramentos. Las criaturas que no quieren sufrir nada y echan por tierra la cruz, rechazan ese árbol y desprecian el primer fruto, que es la divinidad. Los impíos no aprecian el segundo, que es el alma. Y los que son tibios no poseen el amor de Dios y no toman el tercer fruto, que es la humanidad. Los que no quieren negarse a sí mismos y no están dispuestos a dar la vida por Dios. El verbo viene a dar la salvación. Posuia dietorum super potentem. Yo he dado auxilio a un valiente. Salmo 89, versículo 20. Eso se puede entender del verbo encarnado, pero también de cada alma. El auxilio del alma es el verbo que le hace sobrepasar y superar todo poder. Et exaltavi electum de fleve mea. He enaltecido a un elegido de entre mí mi pueblo. Salmo 89, versículo 20. El alma que en su interior te sigue, o verbo, se eleva sobre la plebe que se queda más baja. Verdaderamente te sigue a ti y sólo por ti, sin necesidad de ninguna otra criatura. Ese es más digno de seguirte a ti por ti y a través de ti que a través de cualquier otra criatura. Viniendo al mundo nos salvaste y nos liberaste de la muerte, del pecado, y ahora nos liberas de esta muerte del pecado, y en el futuro nos quieres liberar de nosotros mismos. No es menos gracia que tú nos salves y liberes de nosotros mismos, que el salvarnos de la muerte del pecado y de los enemigos. Quien está libre de sí mismo te posee a ti en cada cosa. El mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. El alma que se ha perdido a sí misma ha perdido toda malicia y todo pecado y te posee a ti en todas las cosas. El Padre Eterno querría por eso que sus hijas pusieran todo cuidado en conseguir esta salvación. Por eso envía desde el cielo ciertos anzuelos con los cuales puedan pescarla, pero tienen que elevarse sobre sí mismas, y de ese modo serán gusto de su verdad, y cada vez que el Verbo Eterno nos ofrece al Eterno Padre, nos hacemos gusto suyo. Para conseguir esto hay que levantarse sobre sí mismos. Dichoso el que se eleva sobre sí. Amor, amor, haigman du bovisud diligentatis in vichem. Esto yo les mando, que se amen los unos a los otros. Juan 15, versículo 12. ¿Cómo es este amor entre una criatura y su prójimo, y entre el Creador y la criatura? A veces se ama al prójimo por propio interés, o para no ser despreciado por él. Se ama a Dios por temor de la pena, o para obtener la gloria, pero entre estos amores no hay ni siquiera uno que sea amor puro y verdadero. La criatura se ha de amar por amor del Creador y por el bien de la misma criatura. Dios debe ser amado sobre todas las cosas, porque es digno de ello. Los que aman al prójimo para su provecho son los que no han hecho nunca una obra buena, y de ello se puede decir, Nihil in venvernut ovnis divitanum in manibusuis. Los valerosos fueron despojados. Les agarró el sueño, y ningún valiente encontraba su mano. Salmo 76, versículo 6. Quien ama a Dios por temor no es digno de recibir su herencia como hijo, mas aquellos que lo aman de verdad merecen recibir esta herencia. De esta clase de amor lo aprenden a aquellos que se pierden y que se esconden en Dios, escondiéndose en él, se manifiestan a todo el paraíso y se exaltan ante el Padre, y son intensamente amados por el Verbo. Y en este punto ruega ella al Señor que conceda a todas el santo jubileo proclamando en nuestra iglesia para el segundo día del Espíritu Santo. Antigua y nueva verdad del Verbo Eterno, aunque tu venida en el santísimo sacramento, brinda toda santificación. Es bueno que tomen también las misericordias que nos vienen concedidas por tu Cristo en la tierra. Por mí misma no las podría alcanzar nunca. Venga, concédeselo a todas. Lo concederás a todas, si están dispuestas a recibirlo. Quieres lavarnos a todas en tu sagrado costado y revestirnos con tus túnicas blanquísimas, y cuantas más virtudes tenga cada una, tanto más estará adornada. Más se ha de tener recta intención, y estar unidas, y purificar los afectos, y hacerlo todo con pura y sencilla voluntad. Se despertó del éxtasis casi a las ocho. Dijo el oficio, comulgó, oyó misa y descansó durante casi una hora.